gracias por ver los vídeos del señor nomidor ayuda a su canal comprando una membresía como lo han hecho todas estas personas geniales que ves en pantalla tan solo debes hacer clic en el botón unirte al lado del botón suscribirse así ayudas al canal y disfrutas de sus beneficios muchas gracias amigos de la novidación como se encuentran bienvenidos al primer primer primerazo vídeo de la semana y del mes de sincilla y del canal también con su amigo novidor on es lunes como te lo dije primero de abril día de los inocentes en las tierras anglosajonas aquí el día de los inocentes es el 28 de diciembre pero debes saber que muchas páginas en inglés van a estar haciendo bromas del día de los inocentes y todo eso así que ten cuidado pero yo sé que no vas a caer porque tu cuerpo lo sabe porque además son noticias de la semana de china bueno fue un fin de semana tranquilo espero que ustedes hayan disfrutado con ahí con la semana santa y todo eso nosotros bueno tenemos noticias que contarles tenemos algunas cositas más o menos interesantes que contarles así que vamos a ver qué cosas tenemos aquí en el en el parche del día de hoy tenemos una noticia que a la gente de china a varios no les gustó mucho y esto es que llega el pop es age eso sí le gustó no no tienen problemas con que llegar el pop es age pero va a llegar la reencarnación inmediatamente junto con el pop es age que significa esto que el efecto de la reencarnación esté donde puedes usar copias de una unidad para darle a este personaje va a estar disponible con el pop es age y posiblemente con todas las unidades nuevas de ahora en adelante inmediatamente disponible esto significa que tienes que sacar tus 12 13 copias si no me equivoco del pop es age para tenerlo con la reencarnación inmediata mente yo me preguntaba cuándo iban a empezar a hacer esto porque primero el tema de la reencarnación es un es una modalidad que ha sido heredada de la versión japonesa donde este sistema se empezó a aplicar para bufear a tus unidades más allá de los límites se empezó se hizo en una época donde los libros azules no existían en la versión japonesa y solamente existían las copias los dupes de de unidades y luego empezaron a traer este sistema aquí a china desde hace uno unos cuantos meses unos cinco meses más o menos y para empezar a bufear las unidades tal cual se bufean con la versión japonesa pero yo siempre me pregunté bueno cuándo van a empezar a lanzar las unidades nuevas inmediatamente con este sistema porque seamos sinceros están perdiendo plata con al no hacer eso la es justo en el banner que tiene la unidad reina aumentado es una oportunidad muy muy buena para poder hacer que la gente invoque más no por ahora era solamente invocar por la unidad y luego bueno con todos los libros que tal vez un jugador de hace tiempo tiene acumulado lo suben al al mínimo requerido de de libros y bueno ya y ya está no pero ahora con este sistema de la reencarnación los las ballenas que quieran seguir siendo competitivas no me refiero hace hecho específicamente pero vamos a ver si esto es algo que se va a mantener con las unidades a futuro van a querer invocar copias los libros azules no sirven para el tema de la reencarnación sacar las copias aprovechando la semana de red aumentado para tener la unidad con la reencarnación al máximo no y bueno el momento llegó y ahora ya atención se se pegó se avispó se pegó en cabeza diciendo hoy estamos perdiendo plata con esto así que traigámoslo ahora inmediatamente será un mal precedente un buen precedente el tema de la reencarnación es algo que solamente las ballenas extremas pueden pueden darse el lujo de tener ni siquiera una ballena normal puede hacer eso de invocar 12 o 13 copias de una unidad de golpe en serio con los reyes que tiene 16 ya coches algo que no cualquiera se puede dar el gusto muchachos así que no creas que todas las ballenas van a poder hacer esto yo te digo inmediatamente que no que esto no es algo que puedan hacer todas las ballenas por ejemplo veremos a dante ven sus streams teniendo a la unidad de turno maxeada en unidades vamos a ver al a fakir en algún jamir ya que él no hace streams con su unidad de turno max dupes y uno que otro jugador pero la el jugador de a pie el free to play de a pie y la balleta de a pie porque también hay ballenas que caminan en vez de andar en en un auto no van a poder hacer esto así que bueno una buena adquisición para para tercer para ver si ganan más dinero pero yo honestamente en tu día a día de pvp y todo eso dudo mucho que te vaya a afectar en algo vaya a haber una brecha más alta entre las ballenas y no las ballenas porque este sistema de la reencarnación con los reyes que tiene este juego es un sistema muy muy premium es así que bueno esa es mi opinión al respecto escríbelo en los comentarios qué opinas tú respecto a esto si crees que ahora que va a empezar a llegar al menos en china pero luego aquí ya en global también me imagino ahora que va a llegar la reencarnación con la un nueva unidad de inmediato crees y va a afectar algo en el juego tu juego normal en tu pvp normal o no también vamos a tener un evento especial donde el pop sh estará disponible para hacer algún evento me imagino que esto será el evento de historia donde podrás obtener fragmentos de sage bueno dicen obtener fragmentos de seis y en el evento de historia de seis no se puede no se puede no se pueden obtener fragmentos de seis fragmentos azules y se pueden obtener pero no fragmentos de seis vamos a tener también en la rueda de la fortuna este evento donde podemos girar la ruleta al menos aquí en en china dos veces gratis y luego de la tercera vez en adelante ya piden algunas piedritas para para poder sacar fragmentos libro azul amistad flores etcétera vamos a tener el evento de la skin de shura armadura divina la skin que les mostré en un vídeo el día viernes si no me equivoco este skin que tiene que me gusta mucho a mira el diseño la espada y todo parece que va a llegar por skin flip ojalá que sea así y no para que esta skin pueda llegar también aquí a global por skin flip claro que me da me da la impresión que va a llegar por el cazador de tesoros aquí a global y bueno todos vamos a sufrir mucho tenemos el evento de comparte 100 millones de diamantes y finalmente el evento máquina gacha de flores no son unas noticias tan con tantas cosas la única noticia impactante fue la primera la llegada de sage y su reencarnación de manera inmediata y el resto bueno son cosas que están dentro de lo de lo normal no por ejemplo te quiero mostrar que aquí la medalla de caballero y ahora tenemos actualizada y está ya la skin de el sida y bien bien musculoso bien sin camisa y todo eso y bueno en como dije anteriormente la el cien por ciento de las skills que en china llegaron por medalla de caballero a global que van a llegar también por medalla de caballero vamos a ver un poquito el ranking también de unidades aquí en china el ranking de uso ya que bueno tenemos como les dije la llegada de araya chiqui de de suikyo renacido el área de chiqui con su reencarnación etcétera y en los primeros lugares la cosa no cambia mucho y no dudo que vaya a cambiar por un buen tiempo uno ve unidades como yune como kiki y estos como saorikido porque este ranking está tomado desde oro 5 hasta el legendario todos los duelos galácticos desde oro 5 hasta legendario y ahí se toma el porcentaje de veces que más se ha ocupado una unidad y ahí van haciendo el cálculo de eso y bueno tenemos a artemisa pandora aquí está la tripleta de waifus tenemos a eric que sigue bajando un poquito 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 pero pero bueno era algo que se esperaba alón también estuvo muy alto antes siete por ciento más o menos y ahora también ha ido bajando un poquito pero lo que nos interesa es saber bueno suikyo ahí está 4.2 por ciento que pasa con el rey de chiqui el rey de chiqui era como aquí está bueno ha subido un poquito de 0.5 ha subido a 0.9 le falta poco para superar a afrodita sapuri que por cierto es la próxima unidad que que se viene vas a invocar por él escríbelo en la caja de los comentarios y más que eso bueno no tenemos mucho de qué hablar así que bueno partimos relajadito la el mes muchachos con los chinos de furiosos por la llegada del popes age la reencarnación inmediatamente tú qué opinas escríbelo en la caja de los comentarios gracias por ver el vídeo deja like suscríbete al canal cuídense muchísimo tengan un genial inicio de semana un genial inicio de mes que todo te salga muy bien cuídense nos vemos en la próxima chaito